¿Qué tal señoras y señores? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo, este espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Para nosotros siempre un gusto saludarles a través de la radio en todo el territorio ecuatoriano, en las 24 provincias del país, en las cuatro regiones de la patria y a través del internet en todo el mundo, tanto a nivel nacional como internacional, obviamente. En vivo.asambleanacional.gov.es y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Canal 42, Guayaquil, Canal 22 y Cuenca, Canal 27. En el día de hoy nuestro programa va a continuar con un tema que sigue motivando diversas reacciones y del cual tenemos que seguir abonando con mayores elementos de juicio para tener una correcta opinión sobre este tema. Me refiero a las salvaguardias. Y por eso hemos invitado para la primera parte del programa al señor presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, el economista Víctor Hugo Albán. El Colegio de Economistas de Pichincha ha emitido algunos documentos, varios estudios y también análisis muy importantes respecto de este tema. Hemos tenido la ocasión de compartir esos documentos, de leerlos y de revisarlos. Y por qué no, también transmitirles a ustedes con el presidente del Colegio de Economistas y desarrollando el contenido de esas investigaciones precisamente. Señor economista, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Doña Nancy, como siempre un gusto compartir con usted una periodista muy tradicional, muy importante en los medios de comunicación de la ciudad y del país. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación al Colegio de Economistas, que es la única institución que ha hecho estudios. Es decir, nosotros no podemos darnos la libertad de hacer opinión sin fundamento. Usted ha escuchado en todos los medios a distinguidos analistas que hablan, digamos, en términos generales. Nosotros hablamos con fundamentos, con documentos, con cifras otorgadas por el Banco Central del Ecuador, por el INE, es decir, cifras reales y para que la opinión pública, pues quienes nos están mirando, tengan a bien conocer a ciencia cierta qué es lo que pasa en el comercio internacional, qué es lo que pasa con las salvaguardias, cuántos productos son afectados, por qué se afectan a esos productos, etcétera. Muy bien. Fundamentados en estas cifras del Banco Central, ¿cuántas mismo son las subpartidas arancelarias tomadas en cuenta en la decisión del gobierno central? Dos mil novecientos sesenta y uno. No dos mil ochocientas. No, ni dos mil quinientas, ni dos mil ochocientas. Son dos mil novecientos sesenta y un partidas que tenemos nosotros ya muy bien identificadas. Hemos analizado las ochenta páginas del reglamento. Hemos revisado partidas, subpartidas, lista uno, lista dos, segmento A, segmento B. Es decir, un estudio perfectamente analizado, perfectamente revisado, para que quien nos mira y nos escucha sepa a ciencia cierta qué es lo que está haciendo el país en este caso. Esas dos mil novecientas partidas, ¿es una buena cifra? ¿Es una cifra preocupante o es una cifra más? No, no. Bueno, realmente los ecuatorianos han demostrado una bonanza. Bonanza fruto del buen precio del barril de petróleo. Y llegó la época de vacas placas, como se dice, y tenemos que hacernos ciertos ajustes. En otros países que tienen moneda propia lo hacen fácilmente a través de devaluaciones, como lo hizo Colombia, lo hizo Perú, lo hizo Chile, lo hizo Argentina. Nosotros tenemos moneda dura, que es la moneda americana, el dólar, y no podemos hacer eso. Así como no podemos emitir, realmente tenemos que hacer cierto tipo de ajustes, sobre todo en el comercio exterior, porque somos excelentes importadores. Tenemos nosotros, de acuerdo a las cifras que se hizo llegar a usted, pues, digamos, un término medio, para no ir explicando dos mil días, once, doce, tres, catorce, de tres mil millones de déficit en balanza comercial. Que significa que más compramos que vendemos, más importamos que exportamos. Y esto tiene que darse correctivos. No, como se ha dicho inicialmente, solo por crear nuevos impuestos. No, no es así. Hay muchas cosas de por medio. Está involucrado todo lo que es la balanza comercial, la balanza de pagos, todo lo que es deuda, todo lo que es reserva monetaria internacional. A todos los analistas he escuchado, ¿no es cierto?, que es solamente vinculado al presupuesto general del Estado, pero nadie se ha comedido y le ha visto qué es lo que pasa con las reservas internacionales. En agosto teníamos seis mil novecientos millones de reservas, una de las más altas en esta década. ¿Qué pasa? Que realmente en diciembre se cierra con tres mil ochocientos millones. Entonces, todo el mundo se pregunta, ¿qué pasó? Es el fruto y el efecto de las permanentes importaciones, sobre todo de bienes de consumo, de bienes suntuarios. Hemos tenido una época de bonanza. No puedo decir yo que la gente deje de comprar, pero si ya tenemos tres plasmas en la casa, ¿para qué un cuarto? No, entonces, este tiempito hay que ajustarse los cinturones, y eso significa dejar de comprar. ¿Vamos a afectar el comercio? No necesariamente, porque habrá gente que tenga solamente uno y quiera dos, y pues compre, ¿no?, pero ya tener tres y comprar cuatro, o tal vez una quinta, por si acaso, ¿no? Es, digamos, perjudicial para el Ecuador en sí, para el país, por la salida permanente de divisas. ¿Por qué no se tomó antes esa medida, si tan alto es el déficit de la balanza comercial? Porque teníamos nosotros una bonanza por el precio del barril de petróleo, nos ingresaba un río de divisas, un río de dólares, que teníamos nosotros perfectamente como para paliar, y obviamente el bienestar de la comunidad se refleja en el consumo, y teníamos un alto consumo de bienes suntuarios, todo lo que habíamos hablado de los plasmas, y yo diría todas las doras, ¿no?, refrigeradoras, licuadoras, tostadoras, doras, 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 ¿no? Ahora, precisamente por lo que se estaba en bonanza, se pudo haber hecho una campaña primero, de decir, a ver, estamos en una muy buena época, pero que eso no nos lleve a los excesos, y vayamos ya consumiendo menos. Teníamos previsto nosotros, digo, el colegio economista, siempre hablaré del colegio, estudios realizados de que iba a pasar con el precio del barril de petróleo. Sabíamos que iba a haber una baja, pero no tan sustancial como lo que se ha hecho en realidad. Nosotros coincidimos con el Ministerio de Finanzas, que hizo muchísimos estudios, antes de poner en 69, 70 el precio del barril de petróleo. Nosotros calculamos a 70, es decir, había 30 centavos de diferencia, porque neteamos, ¿no? Y, lógicamente, no es que nos equivocamos, no es que se equivocó el Ministerio de Finanzas, lo que pasa es que hubo ya políticas, políticas internacionales, políticas de precios en el mercado de valores, porque no es solamente la oferta y demanda del petróleo como tal. ¿Hay un contenido político? Por supuesto. Y, además, en el mercado de valores, se oferta y se demanda futuros petroleros. ¿Qué significa esto? Que están vendiéndose ya para el año 2017, 2018, a 75 dólares, comprando papeles, imagínense. Eso significa que va a haber un repunte, que va a ser a mediano plazo, va a ser a mediano plazo, a corto plazo tal vez, pero nosotros creemos que para mediados de septiembre, de octubre, va a haber un repunte en el precio del barril de petróleo. Y ojalá sea así, que no intervenga otra vez la política internacional para hacer caer nuevamente el precio. Porque hay países que vivimos de esto, y es muy pertinente, seguir, digamos, con el ritmo de crecimiento que tenía. Crecimiento que se refleja no solamente en el 3.8% que crecimos del 2014, que está reconocido internacionalmente, sino crecimiento en el sector familiar, crecimiento en el sector de la familia, sector de la comunidad, porque para todos es conocido en el Ecuador, y eso nadie me puede refutar, de que el nivel medio subió del 22 al 44%. Es decir, la clase sandwich que somos usted y yo, y todos algunos que me estarán mirando, y que nos sentimos en esa clase, porque dependemos de una remuneración fija, dependemos de cierto tipo de gastos, dependemos de cierto tipo de créditos hipotecarios para vivienda, etc. Y hemos logrado tener un auto, hemos logrado tener ciertas comodidades, como son las refrigeradoras, las doras, y obviamente esto es importante anotar, de que subió al doble este nivel medio, que es el que más está afectado este rato, y que más presión va a poner. Entonces las políticas económicas deben ser muy prudentes, y con prudencia se ha actuado, porque aquí está afectando a 1.432 partidas, subpartidas de consumo. De consumo. Desde papel higiénico importamos. Vamos a ese detalle precisamente, era importante conocer estos elementos que nos ha compartido el economista Albán, para poner en contexto ya el detalle de las investigaciones que se ha hecho por parte del Colegio de Economistas en el tema de las salvaguardias. ¿Cuáles son las partidas a las que corresponde la mayor cantidad de salvaguardias, o de estos aranceles especiales? 1.431 a bienes de consumo. Dentro de los bienes de consumo están los fundamentales, que son todos los electrodomésticos, los computadores, los teléfonos celulares. ¿Ha sido muy, digamos, muy bueno para el ecuatoriano tener dos y tres celulares? No lo digo yo, un estudio socioeconómico del colegio determinó que Aster Jardinero tiene uno de Movistar y uno de Claro. Entonces, inclusive por efectos de costos, porque pueden llamarle al uno o al otro, hoy en día pues tendremos que ajustarnos a uno solo o en el mejor de los casos, dos. Ahora, los niveles más altos, niveles ejecutivos, en la parte comercial, en la parte privada, en la parte pública, tenían dos, tres y hasta cuatro celulares. Entonces, ahora hay que ajustarse un poco también en este tipo de consumos. Y, indudablemente, aquí viene una parte que a la gente le ha molestado, haya sido, digamos, motivo de muchos análisis, la parte de consumo de comestibles. Comida importada. Comida importada. Gran cantidad de comida, desde galletas, papas fritas, no solamente las manzanas, a las que se han referido muchos analistas. Hemos tenido que revisar y las subpartidas que corresponden son más de 300 de este tipo de alimentos, papas fritas, digamos, enlatados, de buena calidad, ¿no? Y, obviamente, eso se ha puesto, no es que se ha prohibido la importación. Se pone mascar. Se ha puesto al 45% adicional de sobretasa, ¿no? ¿Qué significa? Que si antes se va a pagar el 45, hoy 45 más, va a pagarse el 90%. Si alguien quiere seguir consumiendo este tipo de alimentos suntuarios, tiene que pagar más. Eso es todo. Ya. Ahí, entonces, 1,400 en números redondos, las partidas de bienes de consumo serían, ¿no? ¿Cierto? Las de menor cantidad. ¿Cuáles son? Bueno, son las de, digamos, las que están involucradas en materias primas, ¿no? Porque hay cierto tipo de materias primas que son necesariamente indispensables para el bien producido acá, para que sea competitivo y de mejor calidad. ¿Por ejemplo? Y permítame poner un ejemplo. Exactamente, para una mejor gráfica. Nosotros hicimos el estudio socioeconómico en un determinado mercado, mercado, digamos, de cierta calidad. Ya. En un super maxi, digamos. Y le decíamos a una distinguida ama de casa, ¿por qué usted consume el video, el tallarín del importado? Nos decía, vea, señor, no es petulancia, no es nada, pero este no se me hace colada como el nacional. Entonces, bueno, ya fue una respuesta contundente. Fuimos donde el productor, equipo de primera, técnicos de primera, maquinaria de primera, tecnología de punta. Señor, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué esta respuesta? Fuimos atando cabos y traían el trigo, digamos, la harina de trigo de desecho. ¿Qué le pasaba? Que el producto final era de pésima calidad. Y generaba de que la gente prefiera pagar un poco más y comprar el fideo italiano, el macarrón italiano, y no comprar el nacional. ¿Cuál ha sido la recomendación del colegio? Por favor, compren para que mejoren y sean competitivos. Hoy en día lo van a hacer. No porque le hayamos recomendado, por exigencias del mercado. Si queremos ser competitivos, pongan la materia prima de buena calidad. Habida cuenta que por abaratar el costo, por ganar un poco más, estaban dejando de vender. Entonces, han entendido esto y es importante. Nos queda pendiente el tema de los bienes de consumo, o más bien dicho, las materias primas que se utiliza para elaboración de productos nacionales. ¿Cuáles podrían ser? Y con los ejemplos. Vamos a volver con eso, luego de estos mensajes que les vamos a compartir a nuestros amigos oyentes y televidentes a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Y un secretico, como ama de casa, para que no se le pegue el tallarín, ponganle un poquito de agua fría, un poquito de aceite, y me va a decir cómo le sale. Ese tallarín, mañana o pasado. Una buena recomendación. Una pausa y volveremos. Estamos de vuelta para continuar con nuestro primer invitado. Para quienes están sumando a nuestra sintonía, les recordamos que estamos en diálogo con el economista Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. El tema que estamos abordando es parte de los análisis y estudios que ha hecho el Colegio de Economistas de Pichincha precisamente sobre el tema de las salvaguardias. Vamos con aquellas tareas que nos quedaron pendientes, economista. Aquellos productos que se elaboran acá en el Ecuador, pero que requieren de materia prima, que puede haber sido topada por estas salvaguardias. Y también poniendo ejemplos, para una mejor gráfica, de quienes nos escuchan y de quienes nos están viendo. Muchas gracias. Es importante y primordial indicar que, por ejemplo, hay cierto tipo de materias primas que se importan para todo lo que es medicamentos. A esos no se les ha tocado. Por ejemplo, siguen con arancel cero. No ha habido salvaguardias. Los medicamentos que acá se elaboran en absoluto han sido tocados. No tienen por qué subir ningún medicamento. Cierto es que ya nosotros advertimos a las autoridades de que hay cierto tipo de medicamentos que arbitrariamente han subido. Y lo peor de todo es que se han puesto todas las comercializadoras de acuerdo para poner un precio estándar. Eso se avisó. Hoy, oportunamente, espero que Pedro Páez ponga mano dura en esto, porque es un abuso para el consumidor, un abuso para el ciudadano común y corriente, para el ecuatoriano, y sobre todo en un asunto tan delicado como son las medicinas. Muy bien. Eso en el campo de aquello a materia prima que se necesitan para elaborar medicina acá en el país. Claro, y similares, ¿no? Y lo otro. Lo otro es, digamos, cierto tipo de bienes que se elaboran acá con patentes. Digo usted, por ejemplo, el típico caso de Nestlé. Ya. Tiene una formulación exacta y se importa cierto tipo de materias primas. Ya. A esas sí les van a afectar, pero tampoco conozco mucho. Está con alrededor del 18 al 25 por ciento, porque como son bienes de consumo masivo, leche para niños, cierto tipo de chocolates y cositas que están en el entorno, que sobre todo son de consumo infantil. De todas maneras, tiene cierto tipo de afectación, pero que tampoco es como se ha querido tratar de hacer creer que es una cosa bastante significativa. Usted acaba de poner énfasis en un punto que me parece muy importante. No todos tienen el 45 por ciento de arancel. Así es. Está diferenciado ese nivel. Sin embargo, todos estamos hablando de ese 45 por ciento y no es. Y no es así. Nosotros, antes de que salgan las medidas, que se publique y todo, hicimos un estudio de mercado en sitio, o sea, fuimos a los distintos supermercados y vimos los precios. Comparamos con facturas y todo. Ocho días después subieron del 12 al 14 por ciento. Eso pusimos en alerta a las autoridades que sin razón ajustaron ya un 12 y 14 por ciento. Eso significa especulación y esa especulación genera normalmente en inflación. Y esta inflación, ¿a quién le afecta? Al ciudadano común y corriente, al ciudadano de a pie que decimos nosotros, que se ve afectado porque a corto plazo empezará la guerra que determina la inflación, que es salarios y precios, precios y salarios. ¿Con estas medidas se equilibra la balanza de pagos? Esperemos que al final del 2015 tengamos una balanza no tan desequilibrada, sino con propensión a un punto de equilibrio. ¿En qué tiempo? Nosotros creemos que a finales de diciembre ya tendremos nosotros resultados. Menos de un año. Porque tiene que haber afectación, va a haber afectación. ¿Cuánto recaudaría el Estado por estas medidas? Más bien no hay recaudación, digamos. Equilibra la balanza, pero también recauda. Tenemos dos cosas. Primero, ¿qué va a pasar con la balanza de pagos? Dejamos de sacar, de que salgan 2.200 millones de dólares de nuestras reservas monetarias. Vamos a recaudar un 25% más por efectos. ¿Por qué? El arancel, la sobretasa, en comercio exterior significa un impuesto. Y esos impuestos van al pisco, obviamente. Ahí están los resultados. Para tratar de ayudarle al presupuesto general del Estado. Vamos al comercio exterior. También se ha comentado, economista, que estas medidas nos pueden afectar las relaciones comerciales con aquellos países que compran nuestros productos. Podrían haber retaliaciones. No sé si ese es el término perfecto de utilizarlo. ¿Ustedes cómo miran? ¿Cómo analizan esta circunstancia? Mire, nuestros mayores, digamos, desembolsos han sido, a China, 700 millones en un año. 700 millones de dólares que traemos de China, que importamos. exportamos 10 millones. Una balanza comercial increíblemente deficitaria. Es decir, no es comparable. Panamá, tenemos 187 millones. Es decir, 200 millones en términos redondos. ¿Qué exportamos a Panamá? Casi cero. ¿Qué tipo de retaliación puede haber? Ninguno. Lo que sí tenemos nosotros cuidado y estamos haciendo cierto tipo de sugerencias es, por ejemplo, el comercio con Chile. A Chile exportamos nosotros... Chile, Colombia, Perú. A Chile exportamos nosotros alrededor de 1.200 millones. Ya. Exportamos. E importamos alrededor de unos 50, 60 millones en manzanas, en uvas, en vinos. Y, obviamente, la balanza ha sido... Favorable. ...súperavitaria para nosotros. Entonces, yo entiendo que van a entrar en conversaciones. Natalie Seri es muy hábil. Y, obviamente, pues, verá cómo se va a equilibrar. Es decir, no nos podemos asustar, sino buscar soluciones que sean favorables para los dos países. Ahora, también, usted topa un punto bastante significativo, Colombia y Perú. Perú y Colombia, como quiera llamarse. Son, sobre todo, el comercio, digamos, el contrabando, digamos, para que se me entienda bien, el que nos afecta muchísimo. Porque la gente ha vuelto nuevamente a hacer el viaje y el paseo a Ipiales. Entonces, viene comprando cantidad de productos, afectándonos a nosotros indirectamente a la balanza comercial. Y, obviamente, ahora se ha puesto mano dura, dicen las autoridades, no me consta, sobre todo en Colombia, porque la gente va... Claro, una botella de whisky acá está alrededor de 60 dólares. En Colombia cuesta 14 dólares. Entonces, hay una diferencia sustancial. Hablando eso de licores, pero no quiero de ninguna manera encontrar justificativo para una conducta como esta. Usted tiene acá un pantalón en 50 dólares. Por esto de la devaluación en Colombia, ese pantalón vale 10 dólares. ¿Dónde está esa delgadísima línea roja? En donde usted también quiere un poco ahorrar en casa, en familia, tratando de evitar el pago de un pantalón de 50. Ahí viene la salvaguardia, ¿no es cierto? Y uno de 10. Van a ponerle, ahí sí, el 45%, o sea, el mismo, Jim, que usted habla, ya no va a costar, digamos, puesto aquí en Quito, el colombiano va a costar alrededor de los mismos 50 dólares. Claro que los precios no son reales de los que estamos diciendo este rato, ¿no? Es un ejemplo. Es un ejemplo nada más, pero los estudios de costos están determinados, ¿para qué? Si quiero consumir yo un producto colombiano, hablemos del zinc, que usted, ejemplo, sea el mismo valor que puede comprar uno de acá. Entonces, usted escoge calidad, ¿no? ¿Y qué estamos diciendo nosotros al sector productivo? Es el momento de que ustedes mejoren calidad. La competencia va a ser de calidad, porque uno de los importantes temas de la salvaguardia es proteger la industria nacional. Todos tenemos que apuntar hacia el mismo objetivo, ¿no es cierto? Así es. Pero no faltará también ese otro lado de la pregunta que le hacía, y más que pregunto, una reflexión. Me hago el viaje a Ipiales, aparte del paseíto que me hago a Ipiales, vengo comprando el gin en 10 dólares. Pero ahora ya no le dejan pasar. Puesto. Ah, pues no puede esto. Entonces, habrán estas conductas, ¿no? Habrán estas situaciones. Si hace costo-beneficio, por ejemplo, ustedes para irse a Ipiales necesita mucho llamado de parte del Estado. Necesita, digamos, una cantidad de dinero muy significativa, en combustible, en alimentación. Vaya sumando todo eso, ¿cierto? Es que es un paseo, pero no se va a ir solo, va a ir con la familia, eso le va a costar un poco más. Entonces, si hace costo-beneficio, a lo mejor más de convenir sea Pelileo, que es más barato, y comprar acá. Y este llamado también para quienes son la industria nacional, ¿no? Como lo ha dicho acá el economista y como lo decimos cada uno de nosotros, hacer un buen producto, hacerlo atractivo, hacer una elaboración muy bien hecha, una confección muy bien hecha, porque generalmente, ¿qué es lo que decimos en casa? No, la confección de la ropa colombiana es mucho mejor que la nacional. Entonces, hagamos acá en lo nacional mejor las cosas. Cuando pase esto 15 meses después, ¿qué puede avizorarse desde el punto de vista de los analistas económicos? ¿Los precios van a bajar? ¿La situación va a mejorar? 15 meses después. Hay muchas cosas. Gracias a la pregunta, porque es importante, porque la gente dice, ya no van a bajar los precios. Habrá un control de calidad, primero, del producto nacional y un control de precios del producto importado. Y necesariamente, aunque no crea la gente, tiene que bajar los precios. Porque, digamos, el inventario que tiene que tener el comerciante, el importador, va a ser el mínimo. El mínimo no puede tener el que tiene este rato. Nosotros hemos revisado a través de balances, los balances son públicos en la superintendencia de compañías y quiere ver que tal importadora, qué inventario tiene, tienen inventario, para quienes me escuchan, para 180 días. Es decir, en 180 días no les hacía falta o no les hace falta importar nuevamente. Es más, no debería haber variación de precios. Pero ellos se han justificado ante las autoridades correspondientes, indicando que ellos van a ajustar precios por el capital de reposición. Tal vez tengas razón, aunque no nos han podido justificar al colegio de economistas. Porque si tienes 180 días, 180 días, pero deberían estar los precios fijos. Pero eso, todo esa mercadería cerrará en este periodo paulatinamente, no a la velocidad anterior, porque la gente va a eximirse de consumir muchísimo. Hemos ido a cierto tipo de almacenes y nos han dicho que las ventas han bajado sustancialmente. Y eso significa que la gente dejó de consumir, ya sea porque tiene precaución, ya sea porque hay determinados elementos que indican que no se debe consumir al momento, entonces está bajándose el consumo y las ventas, es decir, la facturación ha bajado. La medida per se suena interesante, han sido distintos los criterios que ha provocado y podría darse lugar a medidas complementarias, medidas alternativas. Bueno, nosotros hemos dicho que realmente debe haber, tiene que haber medidas complementarias y estamos sugiriendo a las autoridades correspondientes, por ejemplo, el estudio de la deuda. Todo el mundo le critica, dice, no más deuda, nosotros estamos hablando de renegociación de la deuda. Ya. Es decir, que se amplíen plazos, es decir, de que lo que tenemos que pagar en el 2015 se amplía un poco hasta el 17 y 18, tanto principal como intereses, que sí es posible, sí es factible, este tipo de renegociaciones, históricamente, ya lo hemos hecho a través del Banco Central y le digo con conocimiento de causa porque he participado en muchas de ellas y lógicamente otra de las medidas sería ampliar el tiempo de las salvaguardias, ¿no? ¿No los 15 meses? No. Para poder equilibrar la balanza comercial. Son cosas que las autoridades pues verían viendo, analizando cuál es la demanda, cuál es la oferta, cómo está el consumo, si bajó el consumo, qué efectos tiene en la economía esto, cómo nos va a afectar en el empleo, etcétera, ¿no? Y qué mejor también hacer esa evaluación nosotros, ¿no? En casa, como padres, como madres de familia, como amas de casa, esa economía familiar marca muchísimo la economía de un país. Sí, es el reflejo, ¿no? Así es. No nos habíamos equivocado de convocarlo para esta primera parte del programa y sumar todos estos elementos para nuestro análisis, para nuestra guía en casa, en la sociedad, en la comunidad respecto de las salvaguardias. Comenzó siendo un tema muy técnico, pero se ha convertido en un tema muy de diario análisis economista. Gracias a Víctor Hugo Alván, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Hacemos una breve pausa, tenemos más mensajes para ustedes y luego volveremos con la segunda parte de diario. Ya estamos de vuelta para la segunda parte de Diálogo. Recuerde que usted sintoniza los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio con cobertura en todo el país, 24 provincias, 4 regiones y en el mundo a través del internet en vivo.asambleanacional.gov.es y la televisión legislativa con su señal abierta en Quito, Guayaquil y Cuenca, en Quito, Canal 42, en Guayaquil, Canal 22 y en Cuenca, Canal 27. Para la segunda parte del programa del día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ustedes no saben las veces que la hemos querido tener en este espacio y han sido muy pocas, pero hoy hay una razón fundamental para tenerla a ella aquí con nosotros. Se trata de la asambleísta Sobeida Gudiño. Ella es representante de la provincia de Zamora, Chinchipe, por Alianza País. Preside la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad y ahora también dirige la Mesa del Decenio Internacional de los Afrodescendientes Capítulo Ecuador. Y precisamente esa es la materia que la vamos a desarrollar en estos próximos minutos con la asambleísta Gudiño, a quien la saludamos. Buenas tardes y bienvenida asambleísta. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes, a todos los que se encuentran sintonizando este medio de comunicación para informarse de la noticia. Gracias por que estemos en este espacio para informar algo trascendental e importante. Naciones Unidas declara el diseño del pueblo afrodescendiente a nivel mundial y creo que eso nos da la posibilidad a este pueblo que en algún momento a nivel de toda la región ha sido invisibilizado, excluido, tener la posibilidad de sentarnos con las funciones del Estado y trabajar de manera conjunta políticas públicas que nos visibilicen pero que nos puedan también permitir salir de esa pobreza que todavía tenemos, ese sector rural donde todavía no han llegado todos los servicios básicos y que nos permitan realmente visibilizarnos como seres humanos. Un decenio, desde el 2015 hasta el 2024. Así es, son 10 años. ¿Que se ha programado de qué manera? Bueno, realmente Naciones Unidas ha hecho la declaratoria con tres objetivos claros, el desarrollo, justicia y reconocimiento. Nosotros estamos planteando que el tema por decir de justicia, necesitamos operadores de justicia que tengan la sensibilidad de poder tratar ahora mismo este delito que se tipifica en el COIP como es el tema del delito al odio racial. De igual manera en el tema de reconocimiento, el volver a ver qué pasa con los territorios ancestrales del pueblo afrodescendiente, el tema de reconocernos a través del Ministerio de Cultura con un museo que hable quiénes eran los afrodescendientes, cómo aportaron los afrodescendientes en la construcción de esta nueva república ecuatoriana y en el tema por decir ya del desarrollo necesitamos desarrollarnos en este caso como pueblo. Yo creo que el 7.2% en este caso del pueblo afroecuatoriano que representa el porcentaje en el Ecuador creo que necesita el desarrollo a través de ese cambio de la matriz productiva. Necesitamos ir viendo cómo los medios de comunicación ven de mejor manera el tema de ir acabando con el racismo esa xenofobia que todavía hay en este caso del sector del pueblo afroecuatoriano. Lo que es a nivel internacional en Ecuador ¿cómo va a aterrizar esta proclama asambleísta? Bueno, realmente ahora mismo esto ha nacido como una iniciativa de las organizaciones sociales ellos han sido los que han propuesto que en este caso mi persona y Agustín Delgado presidamos la mesa del diseño en el Ecuador necesitamos sentarnos con las funciones del Estado en este caso necesitamos que esté la representante legislativo en el ejecutivo necesitamos algunos ministerios estamos hablando con Pavel Muñoz representante de Semplades en vista de que ellos planifican todo el tema del desarrollo del país para ver cómo estamos viendo las políticas públicas específicas para el pueblo afroecuatoriano estamos sentándonos con el Consejo Nacional Electoral con SECOM también y necesitamos sentarnos con educación con cultura en este avance pues hemos tenido ya algunas conversaciones algunos acercamientos con algunos sectores porque necesitamos hacer un evento en donde se haga el lanzamiento oficial de la mesa en donde efectivamente veamos cuál va a ser el compromiso de las funciones del Estado y también en ese sentido hemos avanzado en conversaciones la semana anterior con el representante el secretario general de UNASUR en San Pérez estuvimos sentados donde también ha recogido la propuesta que estamos planteando para ver cómo también en el marco regional podemos plantearnos algunos temas que visibilicen al pueblo afroescendiente en este caso y veamos cómo buscamos mejorar esas condiciones de vida realmente de nuestros hermanos y hermanas ¿Qué respuesta ha habido por lo pronto de aquellas instituciones y aquellos funcionarios de alto nivel con los cuales ustedes ya han podido conversar sobre este tema? una buena aceptación mire que hemos trabajado ya desde las organizaciones sociales en la mesa que está trabajando está activa la mesa lo que necesitamos es institucionalizarla y reconocerla a través de las funciones del Estado hemos trabajado un documento ya en donde hemos plasmado algunos temas que nosotros creemos que son la realidad misma de las políticas públicas y en ese sentido pues ha habido también el aporte del IAE en algunos catedráticos estudiosos de las negritudes en el Ecuador y a nivel de la región que han aportado para este documento y en este momento estamos esperando ya que de parte de desempleares haya la invitación para la reunión y sentarnos a explicar qué es lo que estamos planteando que son cosas que también están en el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir y creo que necesitamos solamente plasmarlas en la realidad hay temas que estamos pidiendo nosotros como visibilizar de mejor manera el decreto 060 que creemos que fue un gran apoyo por parte del gobierno nacional ha habido ahí la voluntad política sin embargo se queda en el tema de no conocer muchos ministerios de qué habla el decreto 060 como el presidente en ese decreto pues estableció el ir involucrando al pueblo afrodescendiente en este caso del Ecuador dentro de las distintas espacios de trabajo a nivel del sector público de igual manera estamos viendo cómo mejoramos el sistema nacional de educación desde la visión también de la etnoeducación si bien es cierto tenemos una ley intercultural que lo que en este momento vemos en los textos escolares cuando revisamos desde los niños vemos solamente que se habla desde el punto de vista indeginista qué pasó con el tema y el aporte que también hubo en su momento del pueblo afroecuatoriano quién fue Alonso Díezcas quién fue María Chiquinquirá quién fue Jonatás cómo aportaron efectivamente ellos en ese desarrollo y construcción de la nueva república llamada Ecuador creo que eso también vamos a tener que sentarnos en esta mesa para mejorarlo nosotros estamos con toda la seguridad y la certeza de que no puede quedar solamente en una declaratoria de Naciones Unidas el diseño afrodescendiente como en algún momento fue el año internacional del pueblo afrodescendiente creemos que vamos a ir mucho más allá y que son 10 años donde los estados tienen el compromiso de poder mejorar las condiciones de vida de cada uno de estos pueblos en sus territorios se va a desprender un muy interesante trabajo legislativo también a propósito de esta declaratoria para cumplir no solamente estos tres objetivos sino crear esa conciencia que no puede ser por 10 años sino por toda la vida realmente necesitamos saber cuál es el compromiso de todas las funciones del Estado cómo estamos también desde la legislatura aportando en la construcción de leyes con esa visión pero también cómo hay el compromiso desde la legislatura de poder establecer el tema del racismo creo que el 21 de marzo se celebró ya el día internacional contra el racismo y la discriminación queremos saber también cómo vamos a aportar desde la Asamblea Nacional para ir buscando mecanismos a través de los medios de comunicación a través de algunos medios que nos pueden permitir ir haciendo campañas adecuadas para acabar con ese mal endémico que tenemos en la sociedad y que no nos permite desarrollarnos porque todavía no hemos entendido que somos diversos que somos diferentes pero que somos iguales como seres humanos en oportunidades y no creo que puede descartarse asambleísta el hecho que porque es obligación o porque es por ley vamos a dar espacio a los afrodescendientes espacio en los medios de comunicación espacio en los distintos planes sino por convicción sino porque realmente se han ganado ese espacio dejando de lado por ley realmente debería ser así pero lastimosamente no ha habido ese reconocimiento insisto ha habido en este gobierno en la revolución ciudadana ha habido esa predisposición ha habido esa voluntad política pero no siempre pasa así por lo tanto si creemos que a veces hay que tener una exigibilidad desde el otro lado desde la normativa y en ese sentido nosotros vamos a seguir enfatizando y reclamando el tema de acciones afirmativas las acciones afirmativas nos permiten a nosotros en un momento dado llegar a esa igualdad real de la que habla la constitución si no hay acciones afirmativas difícilmente voy a poder llegar a estar en esa igualdad con el resto de la sociedad ecuatoriana es penoso decirlo realmente nuestro primer artículo de la constitución dice que somos un estado plurinacional sin embargo en la práctica vemos que todavía no avanzamos a entender o no hemos podido todavía descolonizar las mentes que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas de entender que somos diversos la sociedad ecuatoriana es rica justamente por eso por esa cultura diversa que existe y yo insisto si no tenemos una visión desde la educación desde la etnoeducación lo que pasa en Colombia ahí están practicando el tema de la educación tienen etnoeducadores y creo que en ese sentido nosotros deberíamos ver cómo implementamos en el Ecuador con nuestra propia realidad el tema de involucrar en la educación a todos los sectores porque lo importante no es que me indiquen a mí como afrodescendiente quienes fueron mis líderes y lideresas sino que a usted como blanco mestiza que al indígena le expliquen quienes fueron los líderes y de igual manera yo aprender entonces de la cultura blanco mestiza y de la cultura indígena qué fue lo que hicieron cuando nosotros logramos conocer esos saberes del uno los saberes del otro entonces vamos a decir que realmente nos conocemos entre nosotros para poder decir que vivimos en una igualdad real de la que habla efectivamente la constitución del Ecuador esta proclamación del decenio internacional de los afrodescendientes busca no solamente rescatar y visibilizar los derechos individuales de este pueblo sino los derechos colectivos de sus nacionalidades de sus pueblos ¿hay esa organización suficiente para lograr este objetivo también? Bueno realmente creo que sí creo que estamos avanzando en el tema de organización del pueblo afroecuatoriano y en eso hay que rescatar el trabajo que vienen haciendo las organizaciones sociales con las dificultades que se entiende el hacer el trabajo de dirigencia realmente cuando uno no tiene una mensualidad el caminar por las comunidades el tratar de organizarnos el tratar de hacer comprender la importancia de la organización es complejo sin embargo ahí creo que están jugando un papel importante los hermanos y hermanas afrodescendientes desde cada una de las organizaciones en este caso la confederación nacional de afroecuatorianos que ha sido la que ha tomado la iniciativa de la mesa juega un papel importante sin embargo creo que en ese sentido hay que decirlo la constitución el artículo 57 reconoce esos derechos colectivos y hemos avanzado muchísimo en materia legislativa también en ese respaldo desde la visión que tenemos de la constitución que es garantiza de derechos el reconocimiento al pueblo sin embargo yo sigo diciendo que faltan y demandamos demandos medios de funciones del estado el poder construir esa patria grande efectivamente intercultural plurinacional y hacia eso vamos esperemos que en este caminar todas las funciones jueguen un papel trascendental importante para que no se queden con el remordimiento de que hubieron 10 años dedicados al pueblo ecuatoriano y no hicimos nada creo que es el momento es la hora de poder nosotros sentarnos a dialogar y buscar cuáles son las medidas favorables para poder mejorar las condiciones del pueblo ecuatoriano que le ha dado mucho mucho a este país y a la región pero sin embargo no hemos recibido todavía lo que nosotros hemos dado ¿cuánto ha servido para esta tarea y para los objetivos que se han programado para esta finalidad los Consejos Nacionales de Igualdad? vamos a conocer luego de estos mensajes que les hemos preparado a ustedes y que van a ser transmitidos a través de la radio y la televisión legislativa ya volvemos entonces ya estamos de vuelta para cumplir el último segmento del programa del día de hoy diálogo y con esta invitada tan especial la asambleísta Sobeida Gudiño representante de la provincia de Zamora Chinchipe por Alianza País presidenta de la Comisión de los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad y ahora también presidenta de la Mesa del Desenio Internacional de los Afrodescendientes Capítulo Ecuador ya la asambleísta Gudiño nos ha acercado las razones por las cuales se tiene que proclamar este Desenio Internacional de los Afrodescendientes las finalidades y los resultados que se anhela cumplir y no solamente en la próxima década sino por el resto de nuestras vidas ¿cuál es el porcentaje de población afrodescendiente en el Ecuador asambleísta? Bueno de acuerdo al último censo del INEX somos el 7,2% la población de afroecuatorianos en el Ecuador realmente es una población importante y son los que se autodefinieron efectivamente como afroecuatorianos en este caso sin embargo creo que decía usted antes de irnos a ese corte ¿qué pasa con el tema de los consejos para la igualdad? juegan un papel importante si bien es cierto esa nueva institucionalidad nos va a permitir a nosotros mejorar también las condiciones de vida de los pueblos y nacionalidades porque vamos a poder trabajar desde las agendas para la igualdad en esas políticas públicas específicas para poder ir alcanzando esta igualdad de la que estamos hablando en el Ecuador realmente en este momento estamos a esperas del reglamento de la ley para poder ya establecer también a través del consejo de participación ciudadana y control social el concurso para que puedan postularse tanto hombres como mujeres y se conviertan en consejeros de estos consejos y por fin establecer ya los consejos que ahora mismo se encuentran en transición por definitiva ves y de esa manera avanzar en el sentido de la construcción de esas políticas públicas las agendas para la igualdad ahora mismo se trabajaron desde los organismos de transición con Semplades creo que eso les da también a Semplades una línea o una ruta a seguir para poder establecer ya cuando los consejos estén conformados y estén definitivamente articulados poder trabajar esas políticas públicas específicas también para estos sectores ¿no está demorado el reglamento a la ley? si realmente porque está demorado de acuerdo a la transitoria estuvimos en reunión en la comisión como parte de la fiscalización también llamamos a la ministra en este caso Cecilia Baca quien nos pudo hacer conocer el borrador del documento que ya está listo para que el presidente de la república pueda poner su firma y de esa manera ya pueda entrar a regir y pueda cumplirse de manera ya real también la aplicación de la normativa legal que fue aprobada aquí en la Asamblea Nacional en la Comisión de Derechos Colectivos como es la ley de los consejos para la igualdad algo demoró la aprobación de la ley algo está demorando también el reglamento ¿cuáles son los puntos muy sensibles que hacen que el estudio y el análisis sea muy detenido? bueno realmente la conformación la conformación de los consejos demandaban de un análisis exhaustivo y por eso creo que ha sido el tema de la demora eso también hizo que en su momento tengamos una demora por fuera de lo que establecía ya la constitución del 2008 que mandaba justamente a la Asamblea Nacional a realizar esta normativa legal es el tema de la conformación ¿cómo se conforma el nuevo consejo de pueblos y nacionalidades? ¿cómo se conforma el consejo de género? ¿cómo se conforma el de movilidad humana? creo que eso nos da el tema de estar meticulosamente viendo la posibilidad de no afectar a ninguno de los sectores y que haya un equilibrio en el momento de la conformación de estos consejos para la igualdad ahí estamos hablando precisamente del concepto de la participación y otro de los objetivos que ustedes están empujando con este deseo internacional de los afrodescendientes el reconocimiento asambleísta usted ha expresado varios términos que si me gustaría una reflexión un poco más amplia la exclusión la vulnerabilidad y el racismo si podríamos hablar de esos tres conceptos bueno realmente la exclusión la hemos vivido desde el momento en que el estado anterior buscó no visibilizar a sectores que en su momento han sido vilipendiados y vulnerados sus derechos la exclusión en el campo educativo en el campo de salud en el campo de oportunidades eso lo vivimos justamente con esos estados en donde los gobiernos solamente trabajaron para algunos sectores y no para toda la población nos decían que éramos minorías pero hoy vemos que no hemos sido minorías sino que esas minorías hemos sido mayorías y que los gobiernos en su momento de turno gobernaban para minorías que eran los grupos de poder o los grupos a los que representaba eso por un lado la exclusión el tema del racismo cuando realmente no me reconocen y a mí me tienen que calificar o me tienen que valorar por el color de piel más no por el ser humano que soy o por lo que valgo en ese sentido creo que ese es el tema del racismo en el que nosotros estamos luchando porque se acabe realmente de cada una de las mentes de nosotros y decimos mentes colonizadas porque justamente ese fue el papel del colonizador el excluir y el hacer ver que nosotros éramos menos o inferiores por el color de piel más no por la capacidad que podíamos tener y eso no se valoraba y yo creo que esos serían los conceptos en este caso del tema también de vulneración de derechos ¿cómo no decir que han sido vulnerados los derechos de los afroecuatorianos cuando no tuvieron derecho a la educación porque no era un derecho la educación en este país sino era un privilegio entonces resulta que ahora mismo nosotros decimos que para nosotros es importante las acciones afirmativas porque eso nos va a permitir llegar en un momento dado a un concurso en igualdad de condiciones porque no puede valorarse de la misma manera al hermano que viene de Malimpia de Esmeraldas en las condiciones de escuelas unipersonales en este caso no se puede decir entonces que nosotros vamos a poder llegar a esa igualdad cuando me ponen a competir de manera desigual con alguien que estuvo en la ciudad con alguien que tuvo acceso a educación de idiomas y yo no estoy en las mismas condiciones esas son las acciones afirmativas que demandamos justamente para poder nosotros participar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos las acciones afirmativas nos sirven en el campo educativo también en el campo laboral porque nos dan también puntos por ser parte del pueblo afroecuatoriano que no son dádivas por cierto nosotros vamos a seguir diciendo que eso no es un regalo eso es justamente una demanda y una deuda histórica que ha habido del Estado ecuatoriano con ese pueblo que en su momento fue vulnerado sus derechos desde el punto de vista de cómo en su momento los gobiernos actuaban en beneficio de algunos sectores pero en detrimento de otros ahí está la explicación a estos tres términos muy importantes y que tiene que ser profundamente reflexionado por cada uno de nosotros la exclusión la vulnerabilidad y el racismo a propósito de este tema de el trabajo que ya se ha cumplido para cuando ustedes piensan que podría proclamarse el deseo internacional de los afrodescendientes capítulo ecuador bueno estamos con una fecha tentativa esperamos poder cumplirla como para el 15 de abril hacer el lanzamiento oficial estamos esperando nada más la respuesta de parte del secretario de planificación de Semplades en este caso de Papel Muñoz para poder tener una reunión conjuntamente con Cancillería sentarnos revisar el documento elaborado en este caso por organizaciones sociales y el IAEN de tal manera que sepamos cuáles son los puntos que nosotros estamos planteando que se tienen que desarrollar a corto, mediano y largo plazo en este diseño declarado por Naciones Unidas para no dejar que sea un acto más de aquellos que dura pocas horas un día dos o tres días ¿cómo garantizar que va a ser de largo aliento? la intención es el lanzamiento pero luego no nos vamos a quedar con eso hay que hacerlo oficial pero la intención es que nosotros estemos trabajando constantemente la mesa tiene planteado cada seis meses hacer una revisión de cómo estamos avanzando con quienes van a ser parte de la mesa en este caso que serían las profundidades del Estado las que deberían comprometerse también es decir evaluaciones semestrales y que serán a lo mejor trimestrales y ahí esa exigencia efectivamente para saber cómo estamos avanzando con los compromisos que hagamos con todas las funciones del Estado que son parte en este caso de la mesa miren Costa Rica por decir ya se instaló la mesa del diseño en este país en donde es el propio Estado a través del gobierno nacional quien puso su delegado para esta mesa y poder establecer las políticas públicas en ese país nos hubiese gustado que hubiese sido de igual manera acá sin embargo ha habido iniciativa de la sociedad civil y esperemos que en ese sentido sigamos recibiendo ese apoyo esa acogida que ha habido de las funciones del Estado para poder establecer con toda certeza esa mesa que insisto no va a quedar en un evento no va a quedar en las palabras nada más sino que en la práctica vayamos viendo cómo estamos avanzando con esas políticas públicas hay que hacer seguimiento hay que hacer veduría en ese sentido para poder saber si los acuerdos o los compromisos están en la práctica siendo reales la asistencia internacional cómo se ha programado para que eventos como estos y trabajos como estos no se queden dentro de los límites ecuatorianos bueno ya ha habido una contestación de Naciones Unidas el capítulo Ecuador estaría presente también en ese evento hemos recibido ya algunas respuestas de algunos ministerios del Ministerio de Educación el Ministerio de Salud esperamos también contar con el representante de Unasur Samper con quien ya le había dicho la semana pasada que conversamos y esperamos insisto que haya el empoderamiento del Estado ecuatoriano a través de las funciones creo que es importante que sea la Presidenta de la Asamblea Nacional que esté el delegado que el Presidente vaya a poner en esta mesa y que efectivamente estén los ministerios involucrados que nosotros creemos que sería Semplades Educación Cultura en este caso también en Magá por el tema de territorios ancestrales y algunos otros que iremos viendo conforme se desarrolla el trabajo de la mesa en la necesidad de irlos incorporando para el trabajo mismo de ella bueno y nosotros también como medio de comunicación estaríamos haciendo el seguimiento muy importante y que va a ser enriquecedor respecto de esta iniciativa de Seño Internacional de los Afrodescendientes Capítulo Ecuador la Presidenta de esa mesa la Asambleísta Sobeira Agudiño el Vicepresidente el Asambleísta Agustín Delgado y toda una integración que anhelamos que vayan como le hemos dicho acá más allá de los 10 años que sea por el resto de nuestras vidas muchísimas gracias a la Asambleísta Sobeira Agudiño de la provincia de Zamora Chinchipe por Alianza País y además Presidenta de la Comisión de los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional llegamos a la parte final del diálogo gracias por su atención nos despedimos hasta una próxima oportunidad tengan todos ustedes muy buenas tardes Música